A continuación hablaremos de todos los detalles del acuerdo entre Lewandowski y el Barcelona del que se hacen eco desde Italia, de las palabras del cocinero de Ousmane Dembélé que han sorprendido a todos, de la comparativa definitiva entre Xavi y Ronald Koeman y del frustrado fichaje por el Barça de Jorginho. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del acuerdo entre el Barça y Lewandowski del que se hacen eco desde Sport Italia. Pese a los deseos de Joan Laporta, el FC Barcelona reconoce la dificultad de una operación por Erling Haaland suceda en este verano. Es por ello que los azulgranas han empezado a explorar todas las alternativas para reforzar la delantera de Xavi Hernández de cara a la próxima campaña. El Egerense quiere un 9 de talla mundial y todo apunta que lo tendrían todo hecho con uno de los killers de la Bundesliga. Según el canal de televisión italiano Sport Italia, el Barça ya tendría un principio de acuerdo con Robert Lewandowski, el polivalente atangante del Bayern Múnich. Desde hace unas semanas que su nombre ha sonado en las oficinas del club catalán y en base a esta nueva información, el polaco vería con muy buenos ojos aterrizar en el Camp Nou y ser el referente ofensivo del proyecto de Xavi Hernández. Sin embargo, la directiva del Barcelona deberá hacer sus deberes para presentar una oferta convincente, ya que el vínculo que une al atacante con los germanos está en vigencia hasta 2023. Los blaugranas saben que Lewandowski quiere abandonar Alemania en caso de que no le renueven en los próximos meses, pero no abonará más de 60 millones de euros por él. Además, por lo que representa su figura para los teutones, está claro que las negociaciones no serán fáciles. De momento no existe ninguna oferta oficial sobre la mesa, pero los culés quieren sacar provecho de su situación contractual y hacer un movimiento que rompa el mercado en la siguiente ventana de traspasos. A sus 33 años, Lewandowski está en el mejor estado físico de su carrera. En sus últimas cuatro campañas, con la elástica bávara, ha sumado 188 goles, promediando 47 tantos en cada uno de sus perígodos, aunque la nueva política barcelonista pasa por apostar en los más jóvenes, la contundencia goleadora que aportaría su presencia dentro del plantel está garantizada. El reloj sigue su marcha y la secretaría técnica no quiere pasar por alto esta oportunidad de oro. Por tanto, estos serían los detalles. Vamos ahora a hablar de Dembélé y concretamente de las palabras del cocinero del francés respecto a los entrenamientos en el Barcelona. Antonio Devod es cocinero y nutricionista y vive desde hace 13 años en Barcelona. Desde hace algunas temporadas, se encarga del cuidado alimenticio de Dembélé y explica sus secretos en una entrevista al programa Va de Barça de Radio Flaysback. Lo tiene claro. Ousmane vuelve a ser feliz con Xavi. Soy un francés que se enamoró hace tres años de Cataluña y aquí estoy, cocinando, disfrutando. Hace tres años mi vida dio un giro. Arranca el chef que recuerda que me llamó Moses Isoku, agente de Dembélé, después de que le recomendaran desde París. Quería hablar conmigo porque necesitaba a alguien en casa para cuidar a Ousmane. Odebot lo hizo bien porque las lesiones pese a alguna recaída han disminuido muchísimo desde que el jugador se puso en sus manos o mejor dicho, en sus fogones. Para hacer un buen trabajo, te implicas, te involucras. Olga, su pareja, me dice que pasó más horas con Ousmane que con ella misma. El cocinero se declara culé hasta la médula y entiende que el pasado reciente no ayudaba al estado físico de Dembélé. Hay mucha presión y al Barça no le iba muy bien. Ahora tenemos más fuerza. Un equipo, un entrenador que siente los colores y entiende cómo hay que cuidar a los jugadores y entrenarles. En ese sentido, recuerda que las sesiones físicas no estaban dirigidas específicamente a cada tipo de futbolista. Además de la alimentación, Ousmane antes no entrenaba como se debía porque le entrenaban igual que a Luis Suárez. Pero son dos prototipos de jugadores diferentes. Es un tío grande y espero que se quede aquí. Mira el clásico. Dos asistencias, sacapecho a Odebat, que pese a todo, no vincula su futuro al de su compatriota. Lo que tengo claro es que yo aquí me quedo. Haga lo que haga Ousmane. Anthony, para acabar, revela uno de sus secretos. Está bien tener una rutina y, a nivel mental, está bien tener un plato que, si al día siguiente va bien, se repita como el de la noche antes de dar las dos asistencias ante el Madrid. Eso te acaba dando confianza y ánimos. Por tanto, estas son las palabras del cocinero de Dembélé. Vamos ahora a hablar de las declaraciones, en este caso, del representante de Jorginho, sobre las conversaciones que hubo en su día con el Barcelona. El agente de Jorginho, centrocampista del Chelsea, asegura que en el pasado habló con grandes equipos europeos que estaban interesados en el futbolista club, entre ellos el Barça. En el pasado hablé con Paris Saint-Germain, Barcelona y también con el Milan. No sé si lo quieren ahora. No sé si todavía les interesa. La realidad es que, por el momento, no se puede hacer nada. El Chelsea no puede vender, comprar o renovar contratos. Jorginho todavía tiene contrato hasta junio de 2023. Tras el Mundial, intentaremos trabajar en su renovación. Su representante desveló en una conferencia en la capital siciliana que Jorginho quiere jugar en Italia antes de colgar las botas. Su corazón está en Italia. Así pues, el centrocampista italiano podría volver a la Serie A una vez termine su paso por el Chelsea. Puede volver a Italia. Para él, jugar en la Serie es un sueño. Su corazón está aquí. Hoy puede jugar en 4 o 5 equipos. Milan, Inter, Juve, Roma o Nápoles, reafirmó. Sin embargo, ahora Jorginho está centrado en su equipo, el Chelsea, que se enfrentará al Real Madrid en abril en los cuartos de final de la Champions League. Y ya para acabar, vamos a hablar de la comparativa entre Xavi y Ronald Koeman. Mientras el conjunto dirigido por Xavi Hernández parece alcanzar el rendimiento esperado por el míster de Terraza, las comparaciones con su predecesor, Ronald Koeman, son inevitables. Si bien la diferencia entre la cantidad de partidos dirigidos por ambos entrenadores en el FC Barcelona es notable, el periodista Julio Maldonado, mejor conocido como Maldini, se animó a comparar el rendimiento del Barça con sus dos últimos técnicos. El neerlandés dirigió 72 partidos entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, mientras el español ha dirigido 26 partidos desde su debut en noviembre hasta la fecha. Debido a la notable diferencia de partidos disputados, el Barça de Koeman registró un mejor promedio de goleadores que el de Xavi hasta el momento, ya que con el ex técnico de la selección de los Países Bajos, los culés anotaron 2.1 goles por partido, mientras que con el técnico egarense el promedio baja a 1.96 tantos por cada 90 minutos. A pesar de la diferencia de 46 partidos dirigidos entre cada uno, se puede decir que ambos equipos promedian 2 goles por partido, con la salvedad de que en la mayoría de los partidos dirigidos por Koeman, el Barça aún contaba con el aporte goleador de Leo Messi. En jugadas de gol promedio por juego también es muy parejo, 8 contra 9. Mientras, en el porcentaje de acierto, los culés tienen mejor promedio con Xavi que con Koeman, 25% contra 23. En tiros y tiros de portería por partido, la paridad también es notable, 14 contra 15, 5.3 contra 6. Mientras que los de Xavi promedian 13 faltas por juego contra 10 de los de Koeman. Uno de los aspectos más notables analizados por Maldini tiene que ver con la cantidad de pases por partido. Con el Mr. Tulipán, los blaugranas promedian 738 pases con una precisión de 90%. Con el de Terraza, el Barça promedia 587 pases con un porcentaje de acierto de 88%. Contundencia y verticalidad, la clave del nuevo Barça. Los de Xavi también ejecutan más centros, 14 contra 1, con un idéntico porcentaje de acierto, 27% y un estimado de 3.7 centros efectivos por partido, contra 3.1 de los de Koeman. En 26 partidos, Xavi Hernández le ha cambiado la cara al FC Barcelona con una propuesta más ofensiva en la cual la posesión del balón sigue siendo vital. Pero aún más lo es la intensidad de la presión alta y la movilidad de sus jugadores para ocupar espacios y ahogar al rival. Claramente los refuerzos también han tenido un impacto trascendental en la explosión goleadora del nuevo Barça, que en solo 26 partidos prácticamente ha igualado el rendimiento que Ronald Koeman alcanzó con el equipo en 72 partidos. La comparativa cobrará mayor sentido cuando el técnico de Garenza iguale a su colega en la cantidad de partidos dirigidos, pero el análisis de Maldini ayuda a dimensionar el rendimiento alcanzado por los culés en las últimas semanas, coronado con la exhibición del domingo en el Santiago Bernabéu. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!